La montaña con 20 picos Gracias a lo abrupto, nunca pudo ser conquistada por las tribus guerreras y los exploradores españoles no fueron capaces de llegar hasta sus elevados reductos. Su origen y sus tradiciones se mantuvieron puros, sin influencias externas, fieles a las leyes y tradiciones de sus antepasados. El aislamiento natural impuesto por la accidentada topografía fue propicio para la orgullosa conservación de singulares ritos tradicionales. La naturaleza es la fuente de la que surgen todos los bienes y satisfacciones que un mije puede disfrutar. Por eso, antes de compartir la comida y el vino, debe rendirse culto a la tierra, devolviéndole parte de lo que ella les dio para vivir. Sus dogmas principales, la honradez, la verdad y la solidaridad humana. El pueblo de Totontepec es una muestra de esta forma de vida. Hoy es uno de esos días en que ensaya la banda del pueblo y Lencho disfruta hasta de los ensayos, porque para él, al igual que para todos los Totontepecanos, la música no es solo diversión, es algo que los impulsa para llevar a cabo todas sus actividades. Y quienes han sido capaces de crear e interpretar en melodía sus sentimientos e inquietudes, gozan de estimación y respeto entre toda la población. El pueblo de Totontepec La música acompaña al Mije a lo largo de toda su vida y lo despide en su partida al último y más largo camino. Pero es tan profunda y sabia la realidad, Mije, que a un Lencho ya sabe vivir la vida como es ayer se nace mañana se muere pero hoy hoy es la fiesta del pueblo la fiesta dual del pueblo o o y y ¡Gracias! El presidente municipal, auxiliado por una comisión, preside y organiza los festejos. No pueden faltar los bailables. Tanto de grupos escolares como de adultos. ¡Gracias! Una forma de demostrar audacia y valor es el jaripeo. ¡Gracias! 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 Este año, el palo encebado tendrá más regalos. ¡Gracias! 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 Pero la fiesta no representa diversión para todos. Aquellos que durante el año no cumplieron con el tequio, es decir, la aportación gratuita de jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, deben realizar estos trabajos en estos días de fiesta. Estas aportaciones y todos los cargos públicos o comisiones que sean conferidos a cualquier miembro de la comunidad, deben ser realizados, aun en contra de sus intereses personales. Por muchos, muchos años, la cárcel de Totontepec no ha tenido alojado a ningún delincuente. Se usa para castigar a los padres que no han cumplido con sus obligaciones del tequio o de enviar a sus hijos a la escuela. En Totontepec no existen niños analfabetas. Todas estas normas de conducta han hecho posible que en Totontepec haya dos escuelas primarias, erigidas por los mismos habitantes, transportando los materiales a través de la sierra. El pueblo ha vuelto a sus actividades rutinarias. Los mayores a trabajar en el campo o en alguna comisión. Los niños deben presentarse a clases, aseados y bien presentados. Bueno, no mejor posible. Detrás de esta apacible tranquilidad, el aislamiento obligado ha creado carencias, necesidades insatisfechas, deseos de superación reprimida. Ahora, existen tierras cultivadas, bosques, pero ¿de qué sirven ahí, en plena sierra? ¿Cómo poder transportar sus productos a lugares donde puedan venderlos? ¿Cómo poder explotar sus bosques? ¿Cómo aprovechar su ejemplar organización colectiva del trabajo? Un buen día, la banda del pueblo comenzó a tocar desde muy temprano. Y las campanas llamaban a todos los habitantes. un buen día, la banda del pueblo comenzó a tocar desde muy temprano y esto ceiling faltó. El secretario municipal anuncia la llegada de visitantes. El secretario municipal anuncia la llegada de visitantes. Hace algunos meses una comisión de canos acompañados por la banda de música de este lugar visitaron a los secretarios públicos y particularmente al secretario de esta dependencia, el ingeniero Luis Ebra Camontes. Nuevamente me cupo en suerte el que fuera yo designado por el señor secretario para visitar este pueblo y traerles pues un mensaje de felicitación, un caluroso saludo y nuevamente reiterarles el gran cariño que supo despertarle el pueblo de Totontepec con la presencia de la comisión que fue a visitarlo en meses pasados, como ya les decía. En cuanto a su falta de vías de comunicación, lo comentó con el señor presidente de la República, el licenciado Echeverría y le dio instrucciones para que atendiera esa petición. Y como consecuencia, pues también nos las transmitió a nosotros para que iniciáramos de inmediato los trabajos preliminares para localizar el camino. Actualmente les puedo informar que estos estudios de localización los tenemos muy adelantados y esperamos que el día de hoy, si no probablemente mañana, ya algún tractor empezará a trabajar de la desviación de... ¡Gracias! 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 Saben que la topografía de su tierra es difícil de vencer, pero como buenos mijes, les sobra de voluntad y tenacidad. Como la madre naturaleza le ha enseñado a adaptarse al medio en su mente de niño, el tiempo adquiere dimensiones y conceptos infinitos, donde no se conciben los obstáculos, los esfuerzos sobrehumanos, la titánica lucha contra la agreste topografía y los elementos naturales. Él no lucha contra el tiempo y por eso se pregunta, ¿Por qué tardan tanto? Lencho ha escuchado a sus mayores hablar de que esos señores traerán el camino. Y no alcanza a imaginar cómo es una carretera, eso que, como dicen sus abuelos... El camino donde rueda el fierro. ¿Cómo lo traerán? Un día, debe acompañar a su tío, que va a Tlahuitoltepec. De pronto, sus oídos captan ruidos extraños y, por primera vez, sus ojos observan aquellos mundos mecánicos que hacen temblar la tierra y le arrancan pedazos a la montaña. Lecho. Tu pueblo, Totontepec, se acerca a la civilización. Pero óyeme bien, Lencho, te hablo a ti y a todos los lenchos, que son el presente y el futuro de tu pueblo. Con el camino, llegarán el médico y la medicina que salvan. Los libros que instruyen. El tractor que hará más fácil y productiva tu labor. Pero también llegarán ideas, costumbres y gentes que te harán dudar de tus propios conceptos. No lo permitas. Tus dogmas y tus ritos serán el único apoyo firme en ese encuentro de tu verdad universal con los falsos y mezquinos intereses de mucha gente de la ciudad. Toma de ellos lo bueno. Solo aquello que tu sabia intuición de Mige acepte como digno. Amar siempre a la naturaleza. Seguir siendo solidario con tus semejantes. Expresar siempre tu verdad. Que no se afecte tu honradez. Y sobre todo, que nunca dejes de ser fiel contigo mismo. Con tu raza. Con tu patria. Con tu patria. ¡Vamos! ¡Vamos! No olvidándose nunca de la pequeña brecha o del camino de herradura que le sirvió para hacer mucho de lo que tiene en Tototepec. Con toda especialidad al ingeniero Froilán Vargas Gómez. ¡Vamos! 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 de este momento, el gato pelucero de la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.